¡Muchas amigas! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Que se les ha dado de lejos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Uy, no más! ¡Ahora te sé! ¡No me está rolando! ¡No me está tirando! ¡Una silla de seguridad! ¡No me deja nada de verla! ¡No necesito! ¡Ten confianza! ¡No vistes cosas! ¡Tenme confianza! ¡Y así te quiero! ¡Y te espero! ¡Aunque estás cerca! ¡Aunque te llego! ¡Aunque te Añadí yo, añadí yo ¡Hací de usted! Desacriéndole un puente y unidad Miran te regalúba de ver don Yo necesito tu confianza, no vienes cosas que me confianzas Y así te quiero y te respeto, a ti me acerques, a ti me deseo ¿Qué voy a hacer con tus dedos? Ya que son muchos, mi amor ¿Qué voy a hacer con tus dedos? No puedes vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer con tus dedos? Ya que son muchos, mi amor ¿Qué voy a hacer con tus dedos? Ya que son muchos, mi amor Así, así ¿Qué voy a hacer con tus dedos? Ya que son muchos, mi amor